Los hospitales de solidaridad, el general de los servicios estatales de salud y el hospital general del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en el arco vial, se encuentran al 60% de su capacidad. Eso habla de que vamos por buen camino, pero no hay que descuidarnos, dijo en entrevista el doctor Héctor González Rodríguez, director de salud física y mental de solidaridad. En cuanto a los ventiladores, sabemos que esto se maneja en un segundo nivel de atención, es decir, en los hospitales. Los hospitales, como sabemos, obedecen a un orden estatal o un orden federal. Nosotros como municipio apoyamos en un primer nivel de atención con el diagnóstico oportuno y el soporte de pacientes que no han mostrado complicaciones. En cuanto a personal y camas sensables, en este momento los hospitales de Playa del Carmen se muestran con la capacidad suficiente de respuesta. Aún hay camas disponibles, están operando a un 50, 60% aún de su capacidad los hospitales. Eso nos habla de que vamos por buen camino. Respecto al tema de los ventiladores invasivos, comentó que existen alrededor de 46 ventiladores entre los hospitales de segundo nivel general de los servicios estatales y el general del IMSS, en donde se atiende a pacientes graves por COVID-19. ¿Cuántos ventiladores se tienen? Aproximadamente el hospital general cuenta con 15, 16 ventiladores. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta alrededor de 25, 30 ventiladores. Aquí lo que es importante entender, la ventilación mecánica invasiva, es decir, los ventiladores, se ocupan cuando un paciente ya no tiene la capacidad de respirar por sí mismo. Entonces se utiliza un equipo externo para que la gente pueda respirar. Esto es cuando nuestra capacidad pulmonar, es decir, cuando ya hay un daño franco a nivel pulmonar. Aquí lo que tenemos que tratar es evitar precisamente que los pacientes lleguen a este estadio, un estadio ya crítico o agudo de la enfermedad. Y sabemos que el pronóstico de un paciente que llega a ser intubado no es favorecedor, no es bueno. Por eso precisamente las medidas de diagnóstico oportuno, tratamiento oportuno y detección de gente que se pueda complicar. Y sobre todo lo que no queremos es que llegue gente con comorbilidades a los hospitales. Entonces estamos hablando de diabéticos, hipertensos, la gente que al día de hoy está en los hospitales por COVID es gente que tiene comorbilidades. Es gente que tiene sobrepeso, es gente que fue fumadora, es gente que es hipertensa, muchos diabéticos. Esa es la gente que se está enfermando. No son datos que se estén pronosticando, son datos reales que estamos viviendo en este momento. La gente que está en los hospitales es la gente que tiene comorbilidades. Muy importante que la gente se sensibilice con este tema y entiendan la magnitud del problema. No es algo que puede llegar a pasar, es algo que ya está pasando. Y precisamente por eso la invitación, el apoyo que se le pide a toda la ciudadanía, ya no está en manos del gobierno estatal, del gobierno municipal, del gobierno federal. Está en las manos de la ciudadanía las decisiones que tomen en este momento y el apego precisamente a las directrices que ya nos marcan la Secretaría de Salud. Lo que tratamos de evitar, destacó el Galeno, es que los pacientes lleguen a este estadio ya crítico y cuyo pronóstico no es bueno, por lo que invitó a la población a hacer un esfuerzo y quedarse en casa para evitar el contagio. Con imágenes de Pepe Mata desde Playa del Carmen para Notivision, Oscar Fernández.